Niños y niñas, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien, bien. Aquí me estaban haciendo bullying mis colegas porque me metí a otra reunión. Pinche trolín. Y me estaban haciendo bullying. Giorgio, a propósito de bullying. Ya, pues, Giorgio, ¿diste la prueba ayer? Hola, profe. Hola, Giorgio. ¿Diste la prueba? Giorgio, respóndeme. Prueba y que no sabía que había prueba porque hace poco estoy retomando las clases porque había estado mal. Y hoy día hay prueba. Hoy día es la de biología y fue la de diferenciado, Giorgio. Así que si no la has dado, pucha, ojalá que la den. A ver, los demás igual. Bueno, no me voy a meter en eso. Lo que sí voy a decir es que en dos semanas más tenemos prueba. Ya, ahora, a mí, ¿cuál es la asignatura que más me preocupa? ¿Cuál creen ustedes que me preocupa más de las dos que yo les hago? Diferenciado. ¿Por qué? Porque es más específica de la materia que estamos pasando. Exactamente, es más densa. Y también porque sea la que menos rinda en todo, ¿o no? ¿Por ser más complicada? Mira tu conclusión, ¿ah? Te estoy echando al agua. No, no estoy pensando en eso. Estoy pensando nomás en lo que tienen que aprender. Aparte que me lo mandaron ayer y no he visto. Los nuevos contenidos que el DEMRE considera para esta nueva PTU, o como se le llama. ¿Ya? No la he mirado. Pero nosotros estamos hablando ahora, por ejemplo, en esta parte, célula. Y célula es fundamental dentro de lo que es la biología. O sea, si usted no aprende célula, está sonado. ¿Ya? Entonces, y es un tema un tanto árido, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí deben tener, hay que tener madurez, fuerza de voluntad, una para estar en las clases también, y para estudiar. Entonces, a mí me preocupa, sobre todo esta parte de la materia, y nos quedan hartas clases todavía de todo este tema. Bueno, antes de entrar a otro. Igual, en general, toda la asignatura es como más densa. Ah, Rodrigo, también debes pruebas. Antes que se me olvide. Ya. Voy a compartir con ustedes qué fue lo que vimos en la clase pasada. Bueno, ¿qué vimos? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos estudiando, niños? La diferente de células que existen. Ya, ¿y en cuál estábamos? En la procariota. En la procariota. Una pregunta, yo mandé una guía. ¿Cuántos leyeron la guía? ¿Ninguno? Ya, la Giselle, la Melanie, dos. ¿Quién más? La Sofía. La Vale. Cuatro. Ya. Es súper importante que vayan trabajando la guía, que busquen información, insistan en eso. Si ustedes hacen eso, también se están preparando para la PSU, como se llame ahora. ¿Ya? Y se están preparando para la clase. Así que, y se están preparando un poco a futuro, porque, insisto, si van a estudiar algo que tiene que ver con biología, eso es básico. ¿Listo? ¿Habrá alguna duda del tema que vimos la semana pasada y de la guía? Ese es el asunto. Si ustedes no estudian, no leyeron la guía, no pueden darse cuenta de lo que entendieron y lo que no entendieron. Entonces, es necesario que hagan esto ahora y aprovechar el hecho de que se estén mandando algunos apuntes para reforzar lo visto en la clase. ¿Ya? Porque yo creo que hay algunos que no van a buscar más información, entonces se van a quedar con los de la clase. Entonces, si hay algún documento, algún apunte, hay que aprovecharlo, por favor. Y tratar de, ojalá, venir preparado a las clases para hacer las preguntas y aclarar las dudas. ¿Ya? Ah, sí. Sí, Melanie, pero no es lo común, pero existe. ¿Ya? Que bueno, el asunto es como cuando yo les digo, cuando hacen ustedes una tarea y tienen que buscar algo, búsquenla en dos o tres lados distintos, fuente de información diferente, y de esa manera refuerzan la idea, ¿no es cierto? Y les queda más claro. Entonces, el apunte busca eso, reforzar. Y agregar algunas pequeñas cositas también. Ya, voy a compartir. Hoy día vamos a trabajar en célula eucariota. La próxima prueba es en dos semanas más. Es, hasta aquí entraría solo célula de diversidad celular hasta célula procariota. Hasta aquí entrarías, hasta ahí. Porque creo que si coloco algo más de aprendizaje es bastante. ¿Ya? Así que para que ustedes sepan y ya vayan repasando, en dos semanas más es el 12 de mayo la prueba nuestra. ¿Ya? Así que para que sepan. Listo. Veamos entonces, hoy día comenzamos a hablar de la célula eucariota. Aquí vamos a estar un poco más de tiempo, porque hay bastante más que estudiar, bastante más que ver. ¿Ya? Bueno, así que ahí está el título. La célula eucariota. El objetivo. Explicar cómo es la estructura de las células eucariotas y la función que cumplen las diferentes... Debería haber puesto partes que la constituyen y permiten su funcionamiento. No me fijé que ahí había repetido estructura y estructura. Ahí lo cambiaré después. Ya. Y aquí vamos a hablar de algunas generalidades que esto ya lo venimos repitiendo hace harto rato. No es nuevo. ¿No es cierto? Y estas son las células que aparecen en el planeta hace alrededor de 1.500 a 2.000 millones de años. Eso implica que son las células más actuales. ¿Ya? Porque las procariotas aparecen, ¿no es cierto?, hace 3.500 millones de años atrás. ¿Ya? Entonces, como tal, estas células son células que tienen una mayor organización, ya que tienen más estructuras que las constituyen. Y, por lo tanto, esas estructuras también les permiten cumplir funciones más complejas, más sofisticadas. Y, además, componer a seres vivos, ¿no es cierto?, complejos, seres pluricelulares, como por ejemplo nosotros. Dentro de los organismos pluricelulares también hay variedades de complejidad. Hay unos más simples y otros más complejos. Por ejemplo, los hongos. Son organismos pluricelulares mucho más simples que lo que puede ser, por ejemplo, un reptil. Por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y nosotros, ¿no es cierto?, en esta parte vamos a conocer la estructura y el funcionamiento de las células eucariotas. Ya, vamos a ver algunos aspectos con un poco más de detalle, que es lo que hace que sea más complejo. No es solamente decir, no sé, pensemos en un organelo. Ya las mitocondrias son así, son así, hacen esto, punto. Vamos a andar un poquitito más, ¿no es cierto?, en, sobre todo, en los procesos, ¿ya?, que cumplen o que llevan a cabo, ¿no es cierto?, las distintas estructuras celulares. Bueno, y aquí coloqué una imagen primero para mostrar, es un dibujo este, ¿no es cierto?, de una célula eucariota, ¿ya?, específicamente una célula eucariota animal, como modelo de células. Y al lado, coloqué, esto es una microfotografía, ¿no es cierto?, aquí hay células que se llaman decatáfilo de cebolla, que se pueden teñir, por ejemplo, con, incluso hasta con azul de metileno, se puede llegar a teñir, y uno las puede observar y se ven así, bien delimitadas. Cada una de estas es una célula en esa, entre comillas, telita de cebolla que uno ve, y con aumentos de, de 100 puede llegar a ver perfectamente, así, estas células, tal cual está en, en la fotografía, ¿ya?, bueno, vamos entonces a la estructura de la célula eucariota. Bueno, cosas generales, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que la célula eucariota, que es la diferencia que tiene con las células procariotas, el ADN está rodeado por una membrana, por lo tanto aquí se constituye el núcleo, lo que sería que está en esta, en esta parte, ¿no es cierto?, de la célula, ¿ya?, en este caso también el citoplasma, bastante variado, presenta diversos organelos, ¿ya?, que le permiten, ¿no es cierto?, cumplir distintas funciones, ¿ya?, ahora, esta organización, o mejor dicho, esta célula eucariota, se presenta, ¿no es cierto?, en organismos del reino protista, del reino fungi, y del reino vegetal, y del reino animal, esos son, eh, todos los reinos que están constituidos por células eucariotas, ¿ya?, bueno, y esta parte, bueno, y la pregunta, ¿pero dónde se encuentran estas partes?, pensando, ¿no es cierto?, en qué parte de las células están, porque estas que nombramos, como es el ADN, como es, ¿no es cierto?, el citoplasma, eh, y la membrana, ¿por qué son las partes fundamentales?, ¿por qué decíamos que eran las partes fundamentales?, ¿por qué son las partes fundamentales?, ¿por qué son las partes fundamentales?, ¿alguien, si alguien me puede explicar lo que yo coloqué aquí, lo que dice aquí?, ¿la estructura de la célula eucariota?, ¿ya?, ¿qué más me puede decir de ese mono que puse aquí en la, eh, aquí en la pizarra?, ¿qué es lo que coloqué acá?, ¿qué está mostrando?, ¿qué está mostrando?, ¿son como las partes fundamentales, son como las partes fundamentales y de lo que se compone cada uno?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, entonces yo aquí hago un desglose, ¿no es cierto?, de las estructuras, como decía Giorgio, de las células eucariotas, ¿ya?, bueno, eh, en realidad, en la membrana podría haber puesto también, podría haber puesto los componentes, las moléculas que las moléculas que la componen, pero aquí como coloqué en general como las partes, ¿ya?, por eso como aquí no hay partes en sí, sino que solo moléculas componentes, no, no agregue nada más, pero lo coloqué, porque quiero que ustedes recuerden cuando nosotros partimos la unidad de retroalimentación, partimos recordando algo, y hicimos un mapa mental, esto no es un mapa mental, esto no es un mapa mental, esto es una llave esquemática, tampoco es un mapa conceptual, porque no hay palabras enlaces aquí, pero esto perfectamente, por ejemplo, yo lo podría convertir en un mapa conceptual, y establezco más relaciones todavía, o defino más las relaciones que hay entre un elemento y otro, entonces, ¿esto sirve?, ¿sirve esto?, ¿sirve esto?, ¿qué hice yo acá?, o no sirve?, ¿tiene alguna utilidad esto?, sí, ¿ya?, sí, ¿por qué sirve?, porque nos permite saber de qué está compuesta cada parte de la célula eucariota y poder responder las preguntas, bueno, nos muestra el panorama general, ¿no es cierto?, no está especificando de ninguna de ellas, pero nos muestra el panorama general de las estructuras componentes de la célula eucariota, más o menos algo de la organización, ¿no es cierto?, bueno, veamos ahora, partamos entonces con la membrana plasmática, ¿ya?, y aquí hay, encontré esta imagen, me gustó, claro que hay que desmenuzar esta imagen para entenderla, porque si uno la mira de buena primera, se puede convertir, ¿ya?, bueno, como dice ahí, la membrana plasmática es una envoltura continua que está rodeando, decíamos, a todas las células, ¿ya?, y por lo tanto, la cara exterior va a estar en contacto con el medio extracelular, y la cara interna con la otra parte que es el hialoplasma, o también se le llama citosol, o más grande todavía con el citoplasma, ¿ya?, bueno, y aquí hay una imagen del microscopio electrónico que está mostrando la membrana celular, pero aquí está la membrana de una neurona, y aquí está la membrana de otra neurona, y aquí hay un espacio, que era la endividura sináptica, donde se eliminan los neurotransmisores, pero esta es la membrana, eso quiero que se fijen, esta es la membrana plasmática, y si ustedes la observan, se ven, ¿no es cierto?, estas dos bandas oscuras, entonces, el microscopio electrónico, para que ustedes se den cuenta, lo fina que es la membrana, ya hay que, aún con microscopio electrónico, nosotros no podemos conocer de las estructuras de estas membranas, ya, entonces, ahí tengo una membrana de esta célula, y aquí tengo la membrana de la otra, ¿ya?, ¿se entiende lo que estoy mostrando? Sí. Sí, ya, digamos entonces, ah, bueno, y aquí yo coloqué una medida, dice, la observación del microscopio electrónico revela una estructura de unos 7 nanómetros de grosor, y aquí, ¿qué es lo que es el nanómetro?, es una unidad de medida microscópica, ya, la que se suele usar es el micrón, pero esta es una unidad más pequeña aún, esta equivale a la milmillonésima parte de un metro, ¿ya?, en cambio, el micrón equivale, es una unidad mayor, equivale solo a la millonésima parte de un metro, esta equivale a la milmillonésima parte de un metro, el nanómetro, y esta mide escasos, escasos 7 nanómetros, ya, o sea, es, muy, pero muy fina, la membrana plasmática. Bueno, ahora, la membrana plasmática, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que está compuesta, es como, en algunos textos, en alguna fuente pueden hablar de, que se juntan muchas moléculas, se organizan, y aparece la ultraestructura, por ejemplo, podrían decir, de la membrana. Bueno, y aquí hay moléculas que constituyen, ¿no es cierto?, a esta membrana que son los fosfolípidos, hay proteínas, hidrato de carbono y colesterol. Ahora, las que se encuentran en mayor cantidad son estas dos. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo son estas moléculas? Eso es súper importante, sobre todo en el caso de los fosfolípidos, que ustedes conozcan la estructura de ellos. Así que, recomendación, aquí nosotros no lo alcanzamos a ver todo, imposible, menos ahora en 40 minutos. ¿Ya? Lo otro, aparte de cómo son estas moléculas, cómo se disponen en el espacio para formar la membrana. ¿Ya? Y lo otro, ¿qué función cumple en esta membrana? Bueno, veamos acá. En el caso, ¿no es cierto?, de estos fosfolípidos, está compuesto una parte de ellos por un grupo de átomos que constituye lo que se llama el glicerol, y dos colas, ¿no es cierto?, de ácido graso. Está la cabecita y las dos colitas. ¿Ya? ¿No es cierto? Y esa cabeza, ¿no es cierto?, tiene este... Perdón, la cabeza con el grupo fosfato. De ahí está el glicerol y las dos colitas que aparecen. ¿Ya? Ahora, las membranas biológicas, o sea, las membranas celulares, hablan de membranas biológicas porque no solamente es la membrana plasmática, sino que también hay una membrana nuclear, también hay membrana en los organelos, por eso hablan de membranas biológicas, ¿no es cierto? Están formadas por dos capas de estos fosfolípidos. ¿Ya? Pero recordemos que esas dos capas se disponen, ¿no es cierto?, en sentido opuesto. Por lo tanto, estas colas de ácido graso quedan, ¿no es cierto?, en el interior. Y las cabezas quedan una hacia adentro de la célula, el citoplasma y otra da hacia el medio extracelular. Por lo tanto, se habla de que se forma una bicapa de fosfolípidos. ¿Ya? Después, pariente de los fosfolípidos, esos lípidos también está el colesterol. Ahora, fosfolípidos hay muchos, cerca del 40, 50% de la membrana es fosfolípido. El colesterol es un porcentaje mucho más bajo, ¿ya? Les recuerdo, en las células prokaryotas no hay colesterol. Hay fosfolípidos, pero no hay colesterol. Hay otro tipo de lípido, pero no es colesterol. Esa es una diferencia entre las membranas, de las prokaryotas y las eukaryotas. ¿Ya? Bueno, este colesterol se encuentra, ¿no es cierto?, metido entre medio de los fosfolípidos, específicamente de las colas, ¿ya? En el interior de la membrana. Luego nos encontramos con una serie de proteínas que también se encuentran en un porcentaje bastante alto, ¿ya? Cerca del 50%, por ahí. Las cantidades de proteína y fosfolípido van a depender, que sea más o menos, va a depender del tipo celular, ¿ya? Bueno, estas proteínas se encuentran, como decía, en gran cantidad. Pueden atravesar toda la extensión de la membrana, a todo lo largo, ¿ya? O parcialmente solamente un pedazo y dar hacia adentro, o dar una parte solamente hacia afuera. ¿Ya? Luego tendríamos, ¿no es cierto?, los carbohidratos. Ahora, estos carbohidratos se presentan solo en la superficie o en la cara externa de la membrana celular. ¿Ya? Esta parte donde está la cabeza de los fosfolípidos queda hacia el exterior de la célula, ¿ya? Ahí se pegan, ¿no es cierto?, estos hidratos de carbono, que son hidratos de carbono simples, de cadena corta, que se pueden unir a la cabeza de algunos fosfolípidos, o se pueden unir también a las proteínas que sobresalen hacia el exterior. ¿Ya? Y forman, como ahí dice, ya sea glicoproteínas o glicopr... o por glúcidos, el nombre del hidrato de carbono, o forman glicolípidos. ¿Ya? Bueno, y aquí yo que coloqué. ¿Qué es lo que está mostrando esta imagen? ¿Qué está mostrando? Recuerden que las imágenes en biología son fundamentales. ¿Qué estamos mostrando en esta imagen? ¿Una neurona? Una neurona. ¿Y por qué yo tendría que nombrar aquí una neurona? ¿Qué estoy mostrando acá? Por ejemplo, Dalton, ¿qué muestro? ¿Qué es esto? Está mostrando la membrana plasmática. Está mostrando la membrana plasmática. ¿Qué serían estos? Los fosfolípidos. Aquí están las dos capas de fosfolípido. Es decir, esto. Espérenme. Esto. Esto. Porque esta es una membrana. De esta célula. Esto. Es lo que yo estoy mostrando. Acá. Una capa. Otra capa. La bicapa de fosfolípido. ¿No es cierto? Aquí estaría. Esta cabeza. Donde se encuentra. ¿No es cierto? El grupo fosfato. ¿Ya? Ahí estaría. ¿No es cierto? Esta doble cola, por ejemplo. Aquí estarían estas las proteínas. Proteínas que pueden atravesar por completo la membrana. Hay diversas proteínas con distintas funciones. Proteínas que solo pueden dar. Por ejemplo, esta. Hacia el interior. De la célula. Que vendría siendo. Perdón. El citoplasma. Esta parte vendría siendo el citoplasma. Y esta parte. El medio extracelular. ¿Ya? Entonces hay proteínas. Que atraviesan completamente. Hablamos de proteínas integrales. ¿Ya? O proteínas que solamente. Van a cubrir una parte. Como decía. Cubren parcialmente. ¿Ya? Pero pueden dar. Hacia el interior. Como podrían dar hacia el exterior. Entre medio. Eso sería. Representaría a. El colesterol. Que también es un tipo de lípido. Y por último. Como está en la capa externa. Lo que yo les mencionaba delante. Esto que está en verde. Serían. ¿No es cierto? Pequeñas cadenas. O cadenas cortas. De hidratos de carbono. O de glúcido. Lo que se llaman estas cadenas cortas. Se les llama oligosacáridos. Y esos se pueden unir. ¿No es cierto? A los lípidos. Por algo. Se habla de glicolípido. O a las proteínas. Y ahí en ese caso. Se habla de una glicoproteína. ¿Ya? Ahora. Fíjense también. ¿No es cierto? Que aquí tenemos. Ese es otro tipo de proteína integral. Porque hay diversas. Hay proteínas. Que atraviesan la membrana varias veces. Hasta siete veces. Entonces. Hay diversas proteínas. Que constituyen la membrana. Y que cumplen. Distintas funciones. En ella. ¿Ya? Bueno. Y aquí vamos a hablar. De lo que se denomina. El modelo. De mosaico fluido. ¿Ya? El modelo de mosaico fluido. Es un modelo. De la membrana celular. En la década de los 70. Se plantearon. Bueno. Se plantearon varios modelos. De la membrana. Modelos de membrana celular. Pero el que se considera. Hasta la actualidad. Es el llamado. Modelo de mosaico fluido. Que es de Singer. ¿Ya? Ahora. Este modelo. ¿No es cierto? Es como dice ahí. En la forma como los científicos. Describen cómo se vería. ¿No es cierto? Y cómo funciona la membrana celular. O sea. Esta disposición. De las distintas moléculas. Que nosotros. Que yo he mencionado ahora. Y ustedes. La han oído nombrar. En otras oportunidades. Pero que ahora. Se van a tener que aprender. ¿No es cierto? Esta disposición. Tendría una relación directa. Con las funciones. Que cumplen la membrana celular. ¿Ya? Entonces. Este modelo. De mosaico fluido. ¿Ya? Primero. ¿Por qué? Habla de mosaico. Porque. Está formada. Por muchas moléculas. Que son distintas. En el sentido de que hay. Eh. Distintas proteínas. ¿No es cierto? También hay. Eh. Colesterol. ¿Ya? Y también tenemos fosfolípidos. ¿Ya? Entonces. Eso le da el aspecto. Eh. Como de un mosaico. Distinto. Como variado. No es algo. No es como homogénea. La membrana. ¿Ya? Entonces. Por eso se habla de mosaico. ¿Y por qué? Habla. No es cierto. De. Fluido. Porque estas moléculas. No es cierto. Están en movimiento. Tienen un movimiento. Ya lo hemos mencionado. En otra oportunidad. Y. Ese movimiento. Hace que esta membrana. No sea. Una membrana. Estática. Rígida. Sino que por el contrario. Es una membrana. Dinámica. Donde. Incluso. Existen. No es cierto. Estos fosfolípidos. Que se pueden cambiar de lugar. ¿Ya? Aparte de que ellos tienen en sí. Un movimiento como vibratorio. No es cierto. Incluso se pueden cambiar de lugar. En la membrana. Entonces. Eso habla. De que. Esta membrana. Es una membrana. Dinámica. Y por eso. El modelo. Se le llama. Modelo. De. Mosaico. Fluido. Esta fluidez. Que existe. Este movimiento. Que existen las moléculas. Ahora. Recuerden. Que también lo hemos dicho. También lo mencioné el año pasado. Recordé. Los átomos. ¿No es cierto? Están vibrando. Están moviéndose. Cuando son igual parte de una molécula. Pueden moverse más o menos. Pero se están moviendo. No están quietos. Por lo tanto. Las moléculas también. ¿Ya? Bueno. Ahora. Hay tres factores principales. Que determinan. La fluidez. De la membrana. Que pueda ser más fluida. ¿No es cierto? Como más dinámica. O que pueda ser menos fluida. Y eso serían. ¿No es cierto? La temperatura. ¿Ya? Si aumenta la temperatura. ¿No es cierto? Va a aumentar. La fluidez. De la membrana. ¿Ya? Si disminuye la temperatura. Disminuye. Esta fluidez. Es menos dinámica. Esta membrana. Ya vamos a ver. Una animación. ¿No es cierto? ¿No es cierto? En donde. Vamos a ver. Esa fluidez. Que se pretende. Explicar. Y mostrar. En esta membrana. Por otro lado. También. El colesterol. La presencia. ¿No es cierto? Hace que sea menos fluida. Esta membrana. ¿No es cierto? Endurece. La membrana. ¿Ya? Y hace que se reduzca la fluidez. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y también. Esta permeabilidad. Que tienen las membranas en general. Las membranas estas son permeables. Son. Sí. Son semipermeables. No hay paso libre. Lo que hemos dicho también. Y por otro lado. No es cierto. También está la presencia de los ácidos grasos. De los. De estos lípidos que constituyen a los fosfolípidos. ¿Ya? Que también. Si hay más. ¿No es cierto? Eso también influye. En la fluidez. En la fluidez. De esta membrana. ¿Ya? Bueno. Y aquí. Esta imagen. Me demoré harto. Aparte de buscarla. Encontrarla. Y elegirla. ¿Qué está mostrando esta primera imagen? ¿Qué muestra? ¿Por qué la habré colocado yo aquí? A ver. De pura ociosa. No tenía nada que hacer. Entonces la coloqué ahí. ¿Qué está mostrando? Ya. Pues niño. Lo pesito plasma. ¿Qué quiero mostrar yo ahí? Ahí está. Membrana. ¿Qué más? Quiero mostrar yo con estas imágenes. ¿Qué más? La fluidez. La fluidez. Se está transportando algo. La fluidez. Estoy aquí. La fluidez de la membrana. Eso quiero mostrar. No es algo rígido. ¿No es cierto? Si yo llego a hacer una maqueta. Supongamos que a mí se me ocurre hacer una maqueta de la membrana. Voy a hacer algo rígido. No voy a poder representar esta fluidez. No sé. Yo coloqué esta animación porque me muestra la fluidez de la membrana. La membrana es una membrana fluida. No es algo así parejo y homogéneo. Porque hay entre medio, por ejemplo, proteínas. Aquí también se muestra que se mueve. Y más aún, esto está mostrando que a través de la membrana pueden, ¿no es cierto? Si está en el exterior, pueden atravesar sustancias. ¿Ya? Bueno, y aquí estaría, por ejemplo, proteínas. Estas proteínas de una parte da hacia el exterior y de otra da hacia el interior de la célula. Entonces, aquí yo muestro varias cosas. Muestro los componentes y muestro también la fluidez y muestro una de las funciones que tiene. Que es el intercambio de sustancias. Permite intercambio de sustancias. Todo eso pretendo mostrar en estas tres animaciones que coloqué acá. ¿Ya? Bueno. Funciones de la membrana celular. Uno siempre parte enseñando que una de las funciones es el intercambio de sustancias. ¿Ya? Porque la membrana es una membrana, como decíamos, semipermeable. O sea, deja pasar sustancias. No las deja pasar todas, ¿no es cierto? No deja pasar sin control. Y el hecho de regular el paso de la sustancia debido a procesos que se producen en la propia membrana para que atraviesen la sustancia. Eso ya es regular el paso de la sustancia. Por ejemplo, si hablamos, aprendimos en el año antepasado. Por ejemplo, los iones sodio atraviesan la membrana. Pero no cualquier, no pueden atravesar libremente, sino que la tienen que atravesar a través de ciertos mecanismos que se producen en la membrana. ¿Ya? Bueno. Las membranas, entonces, decíamos que se componían de proteínas. Ahora, las funciones que tiene la membrana se las da fundamentalmente las proteínas que ahí existen. ¿Ya? En cambio, los lípidos, los fosfolípidos que ahí encontramos son, le dan la estructura a la membrana, fundamentalmente. Pero las funciones que tiene la membrana se las da las proteínas que ahí existen. Bueno, una de esas, como decíamos, es el transporte de nutrientes, de otros metabolitos, de iones. ¿Ya? Pero también nos encontramos con que las proteínas que están en la membrana, aparte de actuar como transportadores o como canales, por ejemplo, canales iónicos, ¿ya? También pueden actuar como receptores. Y ahí aparece lo que es la comunicación celular. Por ejemplo, receptores hormonales están en la membrana y son proteínas. ¿Ya? Por otro lado, también, decíamos que la membrana y las proteínas de la membrana van a ayudar para que las células se unan entre sí en los organismos pluricelulares. Por lo tanto, como ahí dice, algunas contribuyen al anclaje de la membrana, a macromoléculas presentes en un lado u otro de la propia membrana. Ya sea que estén afuera o dentro. ¿Ya? Bueno, capaces de detectar señales, lo que decíamos en la comunicación celular. Y otras también tienen, en la propia membrana tienen acción, ¿no es cierto?, enzimática y también se catalizan reacciones en la propia membrana celular. ¿Ya? Bueno, y aquí yo traté de colocar también animaciones que mostraran la función. Bueno, esto tiene que ver con comunicación donde llega una molécula, llega una molécula del exterior, está en la membrana celular. Ya, estas son proteínas que actúan como receptores. Y esta sería la señal. Y esta molécula señal, de alguna manera, que se une a esta otra molécula que es una proteína desencadena, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, la transmisión de la señal en el interior de la célula. Ya, luego acá estamos mostrándonos, ¿no es cierto?, eso sería en cuanto a comunicación. Esta otra estoy mostrándonos, ¿no es cierto?, los mecanismos de transporte, ¿no es cierto?, por ejemplo, el agua. La célula atraviesa a través de canales, ¿no es cierto?, sin problema puede atravesar la membrana celular. U otras moléculas también pueden utilizar proteínas como canales, como poros, ¿ya? Y aquí muestro en estas dos imágenes, ¿ya?, uniones que se establecen entre las membranas. Esta sería una célula, esta sería la membrana de una célula. Esa sería una célula y esta sería otra célula. Y este es un tipo de unión que se establece, si ustedes se fijan, entre la membrana de la célula, aquí habría otro parecido. Y aquí está esquematizado. Y ahí está mostrando lo mismo, pero en microfotografía. Esta es la membrana de una célula y esta es la membrana de otra. Y esas serían proteínas a través de las cuales se establecen estas uniones. ¿Ya? Bueno, y estas son, en el fondo, uniones, comunicaciones que se establecen acá. Ya, preguntas. Bueno, en relación a la membrana celular. Y aquí ustedes me van a ayudar. Hagamos una llave esquemática con la información que hemos recopilado acerca de la membrana celular. Ustedes me dicen ahora y yo anoto. ¿Qué podríamos colocar acá acerca de la membrana? ¿Qué es semipermeable? Ya, pero ¿cómo lo podríamos colocar? Porque yo quiero hacer una llave esquemática donde quiero ir de lo general a lo particular. O lo general a lo específico. ¿De lo que se compone? Ya, entonces voy a colocar acá composición. Ya, se me corre la... Ahí, composición. Ya, y en composición puedo desglosar. Ya. ¿Qué puedo poner en composición? Fosfolípidos. Fosfolípidos. Exacto. Aquí hago otra llave esquemática y pongo los fosfolípidos. ¿Qué más? Proteínas. Las proteínas. Súper. Colesterol. Oh, coleste. Me apuré mucho. Y... Carbohidratos. Carbohidratos. Ya, ¿qué otra cosa? ¿Qué más podría colocar? Poner características y ahí agregar que es semipermeable. Exacto. Característica. Puedo poner y puedo agregar otra cosa más también. El nanómetro. Las funciones. Eso lo podría poner acá. Pero aquí podría poner... Podría poner la función. Entonces ahí ustedes podrían completar aquí y poner lo que serían características y aquí lo que serían las funciones. ¿Qué les parece? Y eso también lo pueden transformar en qué? En un mapa conceptual. O también lo podrían transformar en qué? En un mapa mental. ¿Se dan cuenta? Ya. Citoplasma. ¿Qué sabemos del citoplasma? ¿No es cierto? Es todo el medio interno de la célula. Y que está siendo encerrado por la membrana, pues. Todo lo que queda por dentro de la membrana corresponde al citoplasma. Citoplasma. Ahora. Aquí hay una microfotografía de una célula. Yo estoy pasando, ¿no es cierto? Recursor por la célula. Y todo esto corresponde al citoplasma. Tiene un núcleo bastante grande en relación a todo el volumen celular. Todo eso es el núcleo. Todo esto es el citoplasma. ¿Ya? Bueno. Se ubica entonces el citoplasma entre la membrana y el núcleo celular. ¿Ya? Comprende entonces el citoplasma todo el volumen de la célula menos el núcleo. Bueno. Ahora. ¿Cómo se aprecia si nosotros observamos aquí en esta microfotografía? Es como granuloso el núcleo. Perdón. El citoplasma. ¿Por qué granuloso? Porque hay abundancia, ¿no es cierto? De organelos o estructuras como los ribosomas. ¿Ya? Y también de otros organelos. ¿Ya? Bueno. Acordémonos que yo les he mencionado que los ribosomas están en una categoría como en un peldaño más abajo que los organelos en general. Bueno. Dentro en el citoplasma nosotros vamos a encontrar lo que llamamos el citosol. Que es hoy aloplasma que es la parte líquida. ¿Ya? Por lo tanto ahí yo encuentro agua. Una gran cantidad de agua. Y una serie de otras moléculas que están disueltas. Enzimas, por ejemplo, que llevan a cabo muchas reacciones químicas. Que son propias del metabolismo celular. ¿Ya? Bueno. Y aquí, ¿no es cierto? Si hablamos exclusivamente del citoplasma. Quitándole todas las otras estructuras. Entonces, vamos a ver que está mayormente constituido, como decíamos, por agua. Un 70% de agua. ¿Ya? Y ahí se encuentran disueltas muchas moléculas y también iones. Y aquí estamos mencionando, ¿no es cierto? Este 30% del total de este citosol son iones. Fosfolípidos, ADN, ARN, proteínas, polisacáridos. Que encontraríamos, ¿no es cierto? Disueltos en este 70% que es agua. Y que en conjunto constituyen el citosol. ¿Ya? Bueno. Y afuera de la célula también hay un medio que contiene agua. Pero se diferencian, por ejemplo, en la concentración de potasio. Dentro de la célula hay una gran cantidad de potasio. ¿Ya? Y baja concentración de sodio y calcio. ¿Ya? Eso lo aprendimos cuando estudiamos las células nerviosas. Ahora, ¿por qué es importante el citoplasma? Porque ahí hay una gran actividad química. Hay muchas reacciones metabólicas como reacciones de destrucción de, ¿no es cierto? De la glucosa para la respiración celular. Ahí también se produce, como aprendimos el año pasado, la traducción. ¿Ya? También se produce una serie de reacciones que tienen que ver con comunicación celular. ¿Ya? Y también comunicación entre los propios organelos. Por lo tanto, el citoplasma es una región muy, pero muy, pero muy dinámica. Desde distintos puntos de vista. ¿Ya? Ahí, como dice, difunden yondes. ¿Ya? Se mueven las moléculas y se mueven también los organelos que existen en el... Citoplasma. Y aquí yo encontré otras animaciones que me gustaron mucho. ¿Ya? Porque muestra... Una, quiero mostrar estos procesos que ocurren en el citoplasma. Por ejemplo. Bueno, y esa... Ahí les voy a dar una dirección para que busquen ese video. ¿De qué más se compone el citoplasma? Bueno, de citoesqueleto, que lo vamos a ver en la otra clase, y de organelos. Mientras tanto, yo les pido que busquen información sobre ambos. Información ya más detallada y que la vayan estudiando. Bueno, y aquí unas preguntas que para variar no alcanzamos a responder, pero por lo menos hicimos esa otra actividad chiquitita. ¿Cuál era el componente más abundante del citosolo y aloplasma? El agua. ¿Ya? Bueno. Y aquí me interesa esto. Bueno, lo que estudiamos hoy día. Las partes fundamentales de las células, la composición de la membrana, su estructura, su función, luego qué es el citoplasma y sus componentes. Aunque no lo hemos terminado de ver. Y aquí yo les coloqué una página, que les pido que la vean, porque dura casi seis minutos. Perdón, un video, un link de un video, donde muestra la célula. Está bonito. Veanlo. Porque como no podemos ver al microscopio, no podemos ver células directamente, porque son muy pequeñas. Así que hay un video que hicieron, que es harto. Bueno, véanlo, por favor. Y como les puse antes, buscar información sobre el citoesqueleto y los organelos. Porque no vamos a ir usando de la célula de eucariota. No voy a hacer apunte. Así que para que ustedes sepan, por favor. Ya. Y hay apenas 18, súper poco. Presente. ¿Alguna duda, niños? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Javierita, acuérdate de dar la prueba, por favor. ¿Dudas? Profe, el citosol sería entonces como el líquido, no más. El citosol, el plasma, es la parte líquida del citoplasma. Y el citoplasma es como con las moléculas. ¿Perdón? El citoplasma es como el citosol más las moléculas. Claro, el citoplasma es con todo lo demás. Con el citoesqueleto, con los organelos, con todo. Bien, gracias, profesor. Listo. Ya, niños. Que estén súper bien. Ven la prueba, por favor. Bye. Bye. Bye.